Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, comenzamos. ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? RomanFF. Seguimos con Medieval Remake al 100% la guía comentada por RomanFF, chicos. Vámonos a la siguiente parte, las ruinas encantadas. Bueno, antes de empezar, deciros que veo que hay gente que aún no está suscrita, chicos. Sois muchos, la verdad, que veis los vídeos y no estáis suscritos. Así que bueno, suscribiros que no os cuesta nada, ¿vale? Activad la campanita para estar al tanto. Y seguimos con el siguiente nivel, las ruinas encantadas. Ya quedan muy poquitos niveles para terminar el juego al completo. Deciros que la verdad ha sido un pedazo de trabajo lo que han hecho con el Remake de Medieval. Espero que pronto, en un futuro que no esté muy lejano, saquen el Remake de Medieval 2. Todos lo pedimos. Porque creo que no debería de faltar en esta nueva generación. Sería un juegazo. Y de hecho este ya, pues, lo está haciendo, ¿no? Bueno, vamos allá. Las ruinas encantadas. Aquí tenemos demonios de las sombras. Tenemos aquí a tres hombres en la horca. Que se van a quemar el culo. Si accionan los demonios estos, el interruptor ese. Pues, game over. Así que, de momento. Entramos por aquí, chicos. A ver. Eh, venga. Tenemos que llevar a estos gallos o gallinas hacia los montones estos de comida, de pienso, no sé lo que será. Pero bueno. Justamente en este montón, ¿vale? Que coman. Que vaya bajando la montaña. Porque ahí debajo hay un interruptor, que es el que abre el puente hacia el castillo este. Venga, va. Gallinitas, que podéis. Perfecto. Vámonos. Vamos, Sirdan. Que nos queda poco para terminar la aventura. Sirdan, no te buques, ¿eh? Que ya sé que te emociona mucho terminar la aventura, tío. Runa del caos. La tenemos. Vale. Venimos por aquí. Damos un pequeño saltito. Por aquí tenemos un demonio. De las sombras. Fuera. Vale. Aquí abajo, chicos, tenemos demonios que... Como bien sabéis, eh... Habéis visto que los tíos estos están ahí en la horca. Se van a quemar el culo. Pues tenemos que ir deprisa, porque si no los demonios estos accionan el interruptor. Y bueno, los descuelgan. Y se queman el culo. Así que, rápidamente. Tenemos que ir... Ah, por los demonios. Venga, 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 venga. No acciones, no acciones el interruptor. No acciones, no acciones. Vamos, 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 vamos. Muere, 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 muere. Eso es, perfecto. Genial. Genial. Ok. Ahora, una vez aquí, con el martillito... Apagamos las hogueras. Porque a los pobres hombres los tendremos que descolgar, pero sin que se quemen el culo. Y sus partes nobles. Porque son los nobles. Bueno, venga, bajad, chavales. Ahora los seguimos porque nos dan oro. Aquí. Piezas de color de oro. O sea, oro de toda la vida, vamos. Y no sé cómo es ese que va corriendo por ahí con un saco de... No sé, saco de patatas. ¿Cómo va corriendo el tío? Si es que no ve. Madre mía. No tiene lógica esto, ¿eh? No tiene lógica. Mira, aquí hay más demonios. ¡Eh, venid, demonios! ¡Vamos! ¡Vamos, demonios! Perfecto. Ahí tenemos otro, ¿no? Sí, por allí. Vale. Pues venga, pasamos. Con cuidadito porque los cañonazos... Son muy potentes. Venga, 40% del cáliz. Aquí tenemos un frasco de energía. Por poquito digo ampolla. Como en todos los capítulos. Este ha muerto, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué es eso? ¿Se ha quedado ahí? Ah, no, 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 no. Vale. Uy. A veces el juego hace como unos intentos de buqueo, ¿no? Pero como que no se buquea del todo. A ver, aquí tenemos... Estos tíos. ¡Fuera! Uy, 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 uy. Aquí hay dos. Venga, 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 venga. 57%. Escudo de plata. Aunque vamos, ya teniendo el de oro... Poca gracia, ¿no? El escudo de plata ya. Vale. Ponemos la runa del caos. ¡Ey, demonio! ¿Qué te he visto? ¡Venga! 61. Vale, aquí para no quemarnos, chicos, ponemos... La armadura del dragón. Y no me quemo, tío. No me quemo, ¿qué me estás contando? Vale. Y ahora entramos aquí. Y nos dejamos caer. Vamos, demonios. Venid. Aquí hay otro. 73%. Nada, este nivel es muy fácil, chicos. La corona del rey peregrino. Muy importante. Porque la tenemos que poner en el altar ahora. Bueno, altar. Trono. Mejor. Del rey. Salimos por aquí. Más demonios. Recuperamos la botellita de energía. Frasco. Antigua ampolla de vida. Es que si no lo decía, no era yo, chicos. Entramos y colocamos la corona del rey peregrino. Aquí está. Ser Fortesque, el más noble de mis cortesanos. El más valiente de mis capitanes. Que nos tengamos que encontrar en esta maldita hora con el destino de mi reino de nuevo en tus manos. Dios mío, Fortesque. ¿Qué le ha pasado a tu mandíbula? Eso, tío. ¿Qué le ha pasado a tu mandíbula? Mala suerte, viejo amigo. Ahora mira. El ejército de demonios de las sombras de Zarok se esconde de nosotros en esta misma montaña. Mientras hablamos sobre Balan para invadir la justa Galomir. Si queremos desbaratar sus pilares, debemos destruir el castillo de encima de la colina y dejar que forra la lava debajo de las compuertas. Te puedo llevar a la palanca de control de la puerta, pero solo tú podrás accionar. Por supuesto que es una misión muy peligrosa, incluso para un hombre muerto. Me atrevería a decir que, cuando nuestro amigo vea lo que has hecho, procurará que pases la eternidad sufriendo los más indecibles tormentos. Pero ya sé que eso no significa nada para un hombre de voluntad de acero como tú, ¿eh, Fortesque? ¡Fabuloso! ¡Buena suerte, viejo amigo! Pues vale. Cogemos la runa de la tierra, que está aquí. Y estos golems ahora se van a mover. Así que nos colocamos la armadura del dragón. Usamos la palanca. Usamos la palanca. Se ha bugueado, tío. Usamos la palanca, menos mal, hombre. Se ha saltado la lava, Serdani. El castillo se derrumba. No tendrás tiempo de derrotar a los golems de piedra y escapar del infierno en que seguida. ¿Que no? Ya veremos. Venga, venid, golems. ¡Golems! Vamos a ver. Hay que tirarlos abajo, chicos. Por aquí. Por este hueco. Venga, 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 venga. Venga, abajo. Eso es. Te toca a ti. Bueno, 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 tranquilo, ¿eh? Venga, 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 venga. Abajo, golem. Vamos, golem. Ahí va. Perfecto. Vámonos. A ver, por aquí hay demonios, ¿no? Nos lo cargamos, chicos. Para llenar el cáliz. Venga, 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 venga. Rápidamente, rápidamente. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso, eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 97. A ver. Ya se puede recoger el cáliz, ¿vale? Aquí ponemos la runa de la tierra. Rápidamente nos vamos, nos vamos. Aunque nos quememos, da igual. Cogemos por aquí, porque por aquí está el cáliz. A ver, aquí hay un frasco. Frasco. Un cáliz. Vale, venga. Nos da tiempo, nos vamos. Ahora por aquí. Aquí tenemos orito. Ahora tenemos que usar la palanca esta. Para romper el muro. Toma ya. Y para salir del level, nos ponemos aquí. Y se acabó. Así de sencillo. Vamos a ver qué nos dan. Igual nos dan más oro. ¿Quién sabe? Bueno, hola, extranjero. Tengo un regalito para ti. Cierra los ojos y extiende las manos. Oh, vale. Más ampollas. Frascos, perdón. Frascos, no ampollas. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí, ¿vale? En el siguiente vídeo haremos la siguiente parte. Que creo que era, creo que era. El barco fantasma, ¿no? Sí. Parece ser que sí. A ver. El barco fantasma, sí. Bueno, pues chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle a like, suscribiros al canal para más vídeos y series. No olvidéis activar la campanita para las notificaciones. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo en el barco fantasma. Adiós. Adiós.